I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away Take me far away before my mind spins La mañana ha llegado Estamos en un santuario de osos, de pristina a unos 20 kilómetros de la capital Y es que hasta 2010 en Kosovo era legal tener tu propio oso, ya sea en tu casa Y mucha gente lo tenía en sus restaurantes para atraer al público Cuando se prohibió la tenencia de osos para uso privado La fundación Fort Paus propuso al gobierno de Kosovo montar este lugar para rescatarlos y tenerlos aquí Que aunque parezca que están en cautividad, en realidad es lo mejor que se puede hacer por ellos Puesto que como ya han vivido toda su vida en cautividad, es imposible que se adapten al medio Así que nada, vamos a ver este sitio tan interesante ¡Suscríbete al canal! 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 Esperemos que esté en mejores condiciones Que las infraestructuras del país Porque si no, mal vamos Y madre mía, ayer para llegar aquí ¿Qué carreteras? Esas que se hacen ganador A la furgoneta de llamarse La Pubreta Por caminos de tierra, lleno de piedras Surcos Tardamos bastante en llegar aquí Encima nos perdimos un par de veces Lo que era, 40 minutos de viaje Lo hicimos en dos horas Pero bueno, hoy estamos aquí Así que tengo muchas ganas de hacer esta ferrata Que es bastante larga, por una cresta de una montaña Por la roca Por lo que vamos allá ¡Gracias! 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 Pues muy guay la ferrata La verdad es que ha sido una de las que más me ha gustado Muy bien equipada Más o menos larga dificultad guay Así que un 10 para las ferratas de Kosovo ¡Go, Kosovo, go! A ver si llego a la furgoneta Todavía me queda unos 45 minutos de descenso Porque he subido La de Dios Llevo 3 horas de ferrata Tengo callos en las manos Ya me duele un poquito Así que a descender ¡Gracias! 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 Continuando nuestro viaje por Kosovo, nos hemos acercado a una población bastante especial. Estamos en Mitrovika y ahora donde estamos es Serbia y eso de allí es Kosovo. Cuando Kosovo declaró la independencia, una parte de esta ciudad, con mayoría serbia, dijeron que no querían pertenecer a Kosovo y declararon su propia independencia. Están independizados de los independientes, por lo que siguen siendo serbios un barrio solo rodeador de Kosovo. Es un poco como cuando en Cataluña decían que se iban a independizar y había un territorio que se iba a llamar Tabarnia. ¿No es independiente? Algo así. Este puente, cuando se independizaron, lo tiraron abajo, pero ahora lo han vuelto a construir y para que no haya ningún problema, aquí está la policía italiana, los carabineris. Nos hemos venido al río que está justo debajo del famoso puente a descansar un poco de ladridos porque ha sido en la ciudad con diferencia que más perros abandonados nos hemos encontrado. Además es que iba como por barrios, íbamos andando y cada grupo de perros nos ladraba. Era casi imposible pasear y como ya llamamos poco la atención en este sitio que hay cero turistas, no os lo digo si vas con un perro rotado y encima te ladran todos. Buenos días, nos encontramos a las afueras de la ciudad de Pec y hemos venido a ver el patriarcado de Pec. Este lugar es una iglesia ortodoxa serbia y tiene que estar protegido por los CAFOR, que es una fuerza militar de la OTAN, porque dentro hay algo serbio en Kósovo y como ya hemos explicado anteriormente en los vídeos, Serbia y Kósovo no se llevan muy bien. Entonces este lugar, que forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO, tiene que estar protegido. Para entrar hemos tenido que pasar un control policial y dar nuestros pasaportes y ahora dentro no sabemos lo que se podrá grabar o no. Así que si no se puede grabar os enseñamos imágenes y si se puede grabar pues lo veis en vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos al Parque Nacional de Rubica. A unos 20 kilómetros de Pec, del monasterio que hemos visto antes, se encuentra este lugar tan tan bonito. Estamos haciendo una ruta facilita de unos 6 kilómetros, así que ¡Os la enseñamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!